Estamos en el estadio Atanasio Girardot, en la previa a esta gran final de la Copa Libertadores de América. Nacional de Medellín o Independiente del Valle, uno de ellos gritará campeón en la noche de este miércoles aquí en la ciudad de Medellín. El primer capítulo de 90 minutos terminó igualado uno a uno. Todo empieza de cero a 90 minutos en que uno de ellos o será bicampeón, en el caso del Nacional o Independiente del Valle, se estrenará como nuevo monarca de la Copa Libertadores de América. A 90 minutos de la gloria, ese privilegio destinado acaso solo a los mejores o aquellos que han hecho todo el esfuerzo y dejado hasta lo último en pos del objetivo. Nacional de Medellín o Independiente del Valle, gritarán campeón en la noche de este miércoles en el estadio Atanasio Girardot, el dueño de casa por repetir aquello que ya lograron en 1989, cuando en Bogotá derrotaron en la final a la Olimpia. Por su parte, el Independiente quiere demostrar que lo suyo no es casualidad y coronar con un título la campaña memorable en la que dejó en camino a pintados equipos por citar al último campeón River Plate y al siempre respetado Boca Juniors. Un estadio que cobijará más de 40.000 almas será testigo de la consagración como campeón de uno de ellos este miércoles. Un trofeo que se disputa en el centenario de la Conmebol, acaso otro ingrediente más que atractivo para ambos contenores, en pos de ese objetivo de ser el nuevo campeón de América y que gane el fútbol.